Hola, ¿cómo están? En el día de hoy estamos en la biblioteca del curso y en el día de hoy vamos a integrar dos áreas curriculares. Vamos a integrar ciencias sociales y lengua española. Ciencias sociales porque vamos a conocer un personaje destacado de la República Dominicana y lengua española porque a través de la biografía es que vamos. Esta clase está dirigida para cuarto grado de nivel primario. Y en el día de hoy vamos a conocer la historia de Isabela Bonelli. Isabela Bonelli nació en Santiago de los Caballeros el 10 de septiembre de 1931, hija del menor del ingeniero Rafael Bonelli García y doña Victoria Peralta. Destacada científica, bióloga marina, escritora y profesora de tirada que ha entregado su vida a promover el estudio científico, la conversación y el uso sostenible de recursos costeros y marinos de la República Dominicana. A muy corta edad llegó a vivir junto a su familia en la ciudad de Santo Domingo, capital del país, alejándose frente al mar, diciendo ahí su amor por el mundo marino. Hoy día, ella es una autoridad de la biología marina de nuestro país y cuenta una larga trayectoria que la ha llegado a ser reconocida a nivel nacional e internacional. Realizó sus estudios primarios y secundarios en su tierra de la tarde. Luego, viajó a los Estados Unidos para estudiar biología marina porque para su época solo asistía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mejor conocida como la UAS. Pero no tenía la Facultad de Ciencias, ni se invertía en ella la carrera en Columbia University de Nueva York. Se especializó en biología marina. Posteriormente, trabajó como asistente de la investigación del Roserney Greggie, director del Laboratorio de Investigaciones del Acuario de Nueva York. Retornó al país en el año 1962 y se constituyó en la pionera de Ciencias Marinas. Ese último año ayudó al Centro de Investigación de Biología Marina de la UAS. Primera institución universitaria para el estudio de dicha disciplina. Y un poco más tarde, promocionó la creación de la fundadora Academia de Ciencias en el 1974. Después de su retiro de la Universidad en 1987, y de Isabel Nelly coordinó en el 1985 y 1992 los estudios en el posgrado en Ciencias Marinas y Acuacultura del CIVIMA. Y en el 1991 creó una fundación dominicana de estudios marinos, Fundemar. institución desde la cual, entre otras relevantes acciones, estudios de delfines y de las arrecifes de coral, coordina el plan de manejo del Santuario de Mamíferos Marinos. Chicos, hasta aquí vamos a dejar la lectura de la biografía de Isabel Nelly, esperando que igual tú como yo nos animemos a buscar más. Muchas gracias.